Bienvenidos a Insignia Digital, la sección en la que destacamos lo que pasa en las redes sociales del Comando General de las Fuerzas Militares. Y tú, ¿ya eres parte de nuestra comunidad digital? Sea un fan destacado y comparte con nuestros soldados de tierra, mar y aire la experiencia de servir a la patria. Iniciamos este recorrido en Facebook. Numeral recomendado. Las Fuerzas Militares de Colombia, en conjunto con la Policía Nacional de los Colombianos y la Fiscalía General de la Nación, capturaron en Casanare al tercer cabecilla delgado residual Subestructura 28. Numeral Operación San Roque 3. Numeral La Victoria es de todos. Jairo Gómez del Río comentó. Las Fuerzas Militares, lo mejor que tenemos en nuestro país. También un reconocimiento a la policía. Felicitaciones. Ustedes son nuestros héroes. Continuamos este recorrido por las redes sociales del Comando General de las Fuerzas Militares con Instagram. Valor, lealtad y abnegación definen nuestra vocación de servicio. Arroba Fuerza Aérea Col comprometida con Colombia. Numeral La Victoria es de todos. Felipe Morales comentó. ¿Qué fotografía tan bonita? Esta es mi Fuerza Aérea. Gracias a todos nuestros seguidores por sus comentarios. Y terminamos el recorrido por las redes sociales del Comando General de las Fuerzas Militares con Twitter. Ser hijo de esta tierra y portar el uniforme es un honor que pocos colombianos tienen. Numeral, si juro, numeral, la victoria es de todos. Ellos son los soldados de tierra, mar y aire y desde nuestros medios digitales podrás conocer sus valerosas acciones, los importantes pasos que dejan una huella en la historia de nuestra nación. Te invitamos a descargar nuestra aplicación Fuerza Militar de Colombia en Google Play y App Store. Conviértete en un reportero camuflado y envíanos a través de ella todas tus imágenes y mensajes para los soldados, infantes y pilotos de la patria. Síguenos en Facebook y YouTube como Fuerzas Militares de Colombia, en Instagram y Twitter como arroba fuerzas milcol. Gracias por seguirnos, hasta pronto.